Es muy fácil decir, soy muy cristiano, es muy fácil decir, o no, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero a la hora de la hora de ponerse en la línea, todos nos dejamos. Y es ahí, hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo, para tener ese valor, un poco, basado en el amor, para pararnos en frente y decirles, no, no es justo, en el nombre de Jesús, no lo hagamos. Y si por eso te han de perseguir, bueno, al final, estaremos llenos de alegría y de la espiritualidad. A veces, confiamos más en lo que sabemos, confiamos más en los títulos, confiamos más en el hombre y en el sistema. Y se nos olvida, que Dios camina por nosotros. Pero también hay otro error, con esto vamos a terminar. Dijimos que Dios solamente camina por nosotros en la iglesia. Dios está afuera, caminando con aquellos que tú y yo teníamos contigo. Y nosotros seguimos contentos alabando a Dios, pero si tenemos esa alegría dentro de nosotros, y tenemos el poder del Espíritu Santo, nos vamos a atrever a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos atrevemos a hacer. ¿Y saben qué es? Amar. Amar. Eso es de lo único que estoy hablando. Esa es la revolución más grande. Amar. De la manera tan radical como lo hizo Jesús. Jesús andó tan radicalmente, que no me podían controlar. ¿Cómo contrataban a alguien que amaba de esa manera? No lanzaba políticamente con nadie. Y se reunieron los tres poderes, civil, militar y religioso. Y dijeron, bueno, alguno tiene que doblegar, ¿no? No pudieron. Porque Él solamente obedecía a su Padre. Estaba lleno de amor. Estaba lleno de alegría porque su Padre estaba con Él. Y obviamente estaba lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros tenemos mucha suerte. Somos muy bendecidos. Ya sabemos de Jesús como Salvador. Amén. Ya sabemos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué nos falta? Amén. Amén. ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? En la mañana, en los que estuvieron en los puertos en la mañana, en los hermanos, trataba precisamente en el pueblo de Israel, diciendo, bendita, no sé esto. Queremos hablar contigo, pero no con Dios. Porque si hablamos con Dios, nos movimos. Fíjense que es así mismo. Sabían que no podían estar delante de Dios. Pero, mis hermanos, gracias a Jesús, nosotros estamos andando con Dios todo. No necesitamos ir por la puerta de atrás. Llenos de gozo y llenos de respetuoso. Por eso, nosotros cantamos y cantamos y cantamos y al final, hacemos una comida y hacemos pachán. Y los que nos persiguen y dicen, ¿pero por qué no tienen miedo? ¿Por qué están celebrando? Cada rato celebran esos festejan por todo. Dicen que Dios está con nosotros. Si podemos arreglarlo, ¿para qué nos preocupamos? Si no podemos arreglarlo, ¿para qué te preocupas? Ah, pero nos gusta controlar. Nos gusta sentir que somos los jefes. ¿Ahora no? ¿Quién? A ver, díganme, ¿quién de ustedes se cree muy jefe en su casa? Ay, sean honestos. Ah, si me echa puro angelito, estoy en el cielo. No, 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 la verdad, puro bozi. A ver, ¿cuántos son aquí mandones, patrones en su casa? Ah, si. ¡Levanten la mano! La verdad. Los que se rieron somos más bozi. También a ellos. Mis hermanos, que quieras controlar a tu marido o a tu mujer, es tu ropa. Dios, no te atrevas a querer controlar a Dios. No te atrevas. No se puede. La única opción que tenemos es estar llenos de alegría, porque Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Y ser fielos del Espíritu Santo, para atreverlos a obedecer, es decir, para atreverlos a amar de la manera en que Dios nos ha enseñado. ¿Creen que es posible? ¿Creen que es posible? ¿Creen que es posible? Entonces, ya lo querían muchos de ustedes con voces proféticas, parándose y diciéndoles, no persigan a mi hermano y a mi hermana en el nombre de Jesús. Con amor, no por matar a alguien, por amor. ¿Creen que es posible? Vamos a hacer el llamado a la verdad. Pero escuchen bien, si nos falta el valor, para dar ese último paso, creemos, confiamos, pero nos falta ese paso para obedecer y amar de esa manera en que tal, vida. ¿Quieres asar? ¿Quieren asar? ¿Ya están dormidos? ¿Sí? ¿Haben pecado? Si estás acomodado en la banca. Les voy a pedir que se pongan de pie. Que cierren sus ojos, y en silencio entre tú y Dios, hagan el compromiso de vivir en alegría, vivir con el poder del Espíritu Santo, y atreverse a ser felices, a gozar la vida, a tenerse santos. Oremos. Le damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Le pedimos perdón, porque muchas de las veces no sabemos qué hacer. Decimos creer y decimos confiar. Pero a la hora de obedecer no nos atrevemos. A la hora de amar de manera radical como Jesús lo hizo, no nos atrevemos. Queremos vivir la vida con alegría. Queremos cambiar esta injusticia en este mundo, y es sólo a través del poder del Espíritu Santo. Oh, Señor, manda el poder de tu Espíritu sobre este tu cuerpo. Para que tengamos el valor de obedecer, de amar, y de vivir con alegría, porque tú estás con nosotros. No tenemos por qué estar quejándonos, sino levantarnos y decirles, mi hermano, mi hermana, en nombre de Dios, paren. Padre, te amamos, te amamos, y te ama Dios. Padre, estamos en tus manos. Reconocemos que somos humanos y que somos deberes. Pero sólo a través del poder del Espíritu Santo, es que podemos caminar y amar. Ahora solamente, Padre, oramos como tu Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado será tu amor. Venga, Dios. Se ha hecho a tu voluntad, así como en el cielo, también en la vida. El plan nuestro de cada día, damos el poder. Y perdona nuestras leyes, así como nosotros perdonamos a nuestros amores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los cintos de los cielos. Amén. Amén. Amén.